Vamos a continuar y ahora ingresamos a nuestro tema del día. Vamos a hablar acerca de los alumnos, las clases, unidades educativas, padres de familia y este control acerca de la influenza, las infecciones respiratorias, cómo se está realizando, la alcaldía se había comprometido con entregar sanitizadores y todo aquello para evitar la preparación de resfríos. Vamos a darle la bienvenida al representante de la Junta de Padres y Familias, el señor Juan Carlos Durán. Muy buenos días, don Juan Carlos. Importante este trabajo que realiza la alcaldía en entregar sanitizadores, poder también hacer la fumigación respectiva en algunas unidades educativas, como estábamos hablando fuera de cámaras. ¿Cómo está? ¿Ya se han entregado estos productos por parte de la alcaldía? Muy buenos días, primeramente a toda la audiencia de tu prestigioso programa. Desde el anterior miércoles se han ido entregando ya estos productos, como son los sanitizadores y lo que son las fumigaciones en todas las unidades educativas. Esto no va a ser rápido, va a ser mediante un cronograma que ya lo tiene la alcaldía municipal. Lo más importante es arrancar el programa de lo que era el programa de lavado de las manos, que era muy importante. ¿Se ha hecho a tiempo todo esto, señor Juan Carlos? ¿Ha tenido un retraso? Ha habido un retraso, hay que ser muy sinceros. ¿Cuánta diferencia? Miren, casi unas dos semanas desde atrás hemos tenido. ¿Dos semanas? Dos semanas, es decir, imagínese, recién el anterior miércoles han empezado a hacer la entrega de estos sanitizadores y donde ya la época fría empezaba a llegar y lo que sí nos empezó a alarmar a nosotros como padres de familia es el tema de la influencia H1N1 y obviamente eso nos tiene que llamar la atención y obviamente tratar de que esos filtros de seguridad que hemos sacado en las instructivas se cumplan. Realmente nos preocupa. En una unidad educativa hubo un caso, estábamos hecho el seguimiento correspondiente, ya ha habido la fumigación, ya ha habido lo que es una desinfección completa de esa unidad educativa a la cual las otras también merecen ser atendidas. Muy bien. El trabajo es por parte también de los representantes de las unidades educativas, pero también por parte de los padres de familia. ¿Qué reportes ustedes han tenido? ¿Hay reportes donde hay bastantes niños que los papás han preferido, no, mandarlos a las unidades educativas? Mira, tenemos dos cosas que podemos plantearlo aquí. Uno es que a veces el descuido del padre de familia también en algunos casos siguen enviando cuando tienen algunos síntomas, cuando algunos síntomas de desfrío. En algunas unidades educativas la antigua semana estaba habiendo muchachos en dirección con dolores de estómago, fiebre alta y obviamente cuando ya el padre de familia detecta esas presiones, es preferible no mandar a su niño a lo que es al establecimiento. Y claramente lo dice la norma, si es por desfrío o algo, tiene la licencia correspondiente. Es preferible evitar para que no haya más contagios, más mayores y tengamos, digamos, una crisis sanitaria después, en un cierto momento si hay un contagio general. Entonces, todas esas prevenciones no solamente lo tienen que hacer los de salud, sino nosotros también automáticamente como padres de familia tenemos que hacer esa valoración. ¿Cómo está el tema del cronograma? 15 días de retraso es muchísimo porque ya hay bastantes niños con desfríos, los papás los han dejado ir, recién desde el anterior miércoles está entregando los sanitizadores y todo aquello que tendría que haber sido hace 15 días. ¿Y cómo está el cronograma? ¿Hasta cuántas semanas más va a durar para poder terminar toda esta entrega a las distintas unidades? Yo creo que en esta semana ya se va a hacer la entrega total a todas las unidades educativas. Además, lo importante era ya el acto protocolar, como siempre se dice, que se dio el anterior miércoles en la unidad educativa Guido Villa Gómez y obviamente a partir de eso ya las unidades educativas seguro van a ser notificadas para que vayan a hacer el recojo de estos sanitizadores y obviamente ya empezar a tratar de prever todo lo que son estos temas. Y la campaña de lavado de las manos, que es muy paralelamente que se está haciendo para ir enseñando a todas las unidades educativas cómo se tienen que lavar para evitar estos contagios. A ver, hablemos un poquito acerca con la población. ¿Hay prevención contra la influenza? Ha sido nuestra consulta en nuestro sector. Vamos a conocer qué es lo que dice la opinión. Yo creo que no. Sin embargo, siempre bienvenido cualquier actividad que sea de prevención, especialmente en situaciones de desguardar la seguridad física y la salud de los alumnos y de toda persona. Entonces, para empezar, yo creo que está muy bien que se realicen esta actividad. Para mí me cabe expresar mis felicitaciones a los que están gestionando o realizando este trabajo en bien de nuestros alumnos, más que todo en este establecimiento educativo. Sí, es como prevención, sí, pero lamentablemente ya es tarde. El frío ya viene desde hace mucho tiempo. Los cambios de temperaturas están muy variadas. Y no sé, desde mi punto de vista como prevención, sí, pero me hubiese gustado que si se haría realidad, que hubiese ido más antes para prevenir esto. No puede ser muy infractible la fumigación, porque no podemos ver qué tipo de resfríos pueden traer los mismos compalumos. Lo que deberían hacer y también tener, aparte de la fumigación, es de que tanto los porteros de las mañanas y las noches les den apoyo, los directores, para que ellos puedan hacer una limpieza general, lo de las mesas, las mesas más que todo. Porque hay niños que vienen, hay jóvenes también que vienen a pasar clases, pero niños resfriados, alumnos resfriados, tose y pone la mano al asiento. Entonces deberían hacer una limpieza profunda de los asientos en sí, con lavandina, en pocas palabras. Porque la fumigación puede ser un rato. Después, más adelante, siguen los gérmenes y lamentablemente. Lo que deberían hacer es coayuvar todas las unidades, de que a los porteros les instruyan todo, de que eran las limpiezas con lavandina, tanto de las mesas, de las sillas, porque ahí es donde se contaminan también los gérmenes, se quedan ahí de los niños y de las personas adultas. Bueno, tal vez en el desayuno escolar implementar tal vez los cítricos, ¿no?, que es necesario. Después, como padres de familia, nosotros tuviéramos que ver la manera de abrigarles y alimentarles de mejor manera a los niños. Bueno, hay un poco también de descontento, ¿no?, con el tema de las fumigaciones en las unidades educativas. Tal vez debería haberse realizado antes. Pero usted decía también el cambio de autoridades dentro de la alcaldía ha retrasado ciertos trabajos. Y bueno, hay conciencia, pero no de todos. ¿Cómo está haciendo la Junta de Padres de Familia para poder seguir recomendando a los padres que no manden a sus hijos resfriados, que si ven por ahí algún síntoma, ya, esa es ya una buena alerta? Creo que el mejor trabajo es la de concienciación, ¿no?, a la población. Tratar de que se cumplan estos filtros de seguridad, que son muy importantes. Pero tampoco no es solamente cuestión de decir a las autoridades, sino también nosotros, como padres de familia, dentro de nuestras casas, tratar de recomendar que se abriguen, tratar que se protejan, que se cuiden. Obviamente, para evitar todos estos contagios, y obviamente posibles, ¿no? Es decir, en una campaña de salud, creo que la campaña es de todos. ¿No? Ustedes como medios de comunicación, nosotros como padres de familia y las autoridades dándonos los insumos que son necesarios. ¿Tiene varios reportes ustedes de unidades educativas con bastantes alumnos con infecciones respiratorias? Hasta el momento no todavía, pero hay, sí, hay bajas de licencias, como, como, no es normal que tengamos uno, dos, ¿no?, sino de cinco, cuatro. Pero ya cuando es fuerte, digamos, el ausentismo, ahí ya nos tiene que llamar la atención a nosotros como autoridades. Y, bueno, tampoco hay que preocuparse, porque el dos ya iniciaría en vacaciones. Según el calendario, está para el dos de julio. Perfecto. Muchas gracias, don Juan Carlos. No, gracias a ustedes y siempre queriendo concientizar a la población. Muy importante, padres de familia, entonces hayan tomado en cuenta esas recomendaciones por parte también de los representantes de la Junta de Padres de Familia. Cerramos nuestro sector, tema del día.